¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Llegó la hora de la experiencia europea. Vinimos a uno de los grandes del mundo, a una de las máximas potencias del viejo continente, el Zenith de San Petersburgo, que ya es por supuesto la sensación de la liga esta p***, pero además juega la Europa League contra el no sé qué p*** a Frankfurt al cual le vamos a llenar la canasta y no va a querer volver a pisar nuestro estadio que no sé cómo p*** se llama. Mirá el primero. A ver, a ver, adentro. Mirá, el gordo Driuzzi. ¿Quién sino? ¡Papito! Ya te digo, creo que somos uno de los candidatos a ganar la copa. Yo no sé si llego hasta el final de la temporada o me lleva antes el Manchester City. Voy a tratar de dar mi palabra, pero mi palabra está atada al peso argentino, así que ni fu ni fa, tampoco se la jueguen tanto. Mirá este, Wilmar Barrios. Estás jugando el 4 porque es de lo único que podés jugar y encima jugás por el b***. La p*** que me parió. Tomás, 2 a 0. La p*** de tu madre. Todavía no sé contra qué p*** estamos jugando. Che, esto es para los que dicen que la Europa League es un torneo de p***. Mirá qué apasionante el partido que estamos jugando. Mirá qué brutal. Encima le estamos rompiendo el p***. ¿Qué más querés? Te digo, la verdad podría ponerme a leer revista pronto. De la depresión que me agarra esto. ¿Cuándo va a llegar la oferta para irnos a jugar? ¿Y ahí qué pasó? ¿Qué n*** tenía que marcar ahí? El p*** del 2. Por supuesto, el p*** del 2 que le patean adelante de las narices. Se va Chandler. Para los que les gusta French. Señoras, señores. Contundente goleada por la Europa League. Somos más candidatos que nunca. Tal vez en el próximo capítulo estemos en cuartos de final. O tal vez ya haya aceptado la oferta del Inter y me esté haciendo lustrar el sable a 4 manos. Les mando muchísimos cariños. Nos vemos.